mis amigos de esta su canal Chucky Núñez TV no se si ustedes se acuerdan de un video que se hizo viral en las redes sociales y eso fue motivo de comentario inclusive fue trending topping ese video que se grabó aquí con un servidor Chucky Núñez ustedes se recuerdan de Chucky Núñez recogiendo botella ustedes se acuerdan de ese video que la gente empezó a comentar y a decir que como puede ser posible que una gente que trabajara en un canal como Telemicro y que estuvo tantos años en los medios de comunicación y que en este momento pues este recogiendo botella este miren le voy a mostrar esta es la famosa callecita si ustedes ven el video y lo buscan se darán cuenta que ahí es, esa es la casa de donde sale el señor, donde sale el tipo Johnny Baez y sorprende a un servidor Chucky Núñez que venía desde allá desde el fondo en este momento está totalmente diferente si ustedes ven el video se darán cuenta que esto no estaba así esto estaba cerrado y tenía muchísima muchísima grama o hierba como decimos nosotros esa partecita ahí por eso ustedes a lo mejor no se van a acordar pero si ven el video y ven esto lo comparan se darán cuenta que sí que está en la callecita de este famoso video que se hizo viral aquí fíjense esta parte que les voy a mostrar ahí esa casita si yo no sé si ustedes se acuerdan creo que sale también en el video esa casita ahí es donde el señor Johnny Baez sorprende a un servidor a Chucky Núñez recogiendo botellas esta parte no aparece eso que ustedes ven ahí al fondo no aparece esa de ahí eso de ahí no aparece en el primer video en el que se hizo viral porque eso estaba totalmente cerrado eso era un hierberío ahí aquí fue una de las partes donde pues me sorprendió buscando botellas acá se veía si ustedes ven el video me gustaría que ustedes también lo chequearan y buscaron Chucky Núñez recogiendo botellas y le va a aparecer eso que está allá en el fondo de allá donde se ve ese motorista ya lo ven de ahí se ve se ve venir el personaje o sea Chucky o sea yo miren que en nada se parece esta parte de acá porque eso vuelvo y les repito no estaba la empaliza si estaba pero lo que ustedes ven ahí de blanco eso era hierba todo esto era aquí todo esto aquí era como una zanja una zanja que luego la taparon por ahí cruzaba una pequeñita cañada hasta llegar hasta llegar hasta allá hasta donde está lo blanco luego ellos la taparon para construir esa parte que ustedes están viendo ahí que no estaba dentro del video me gustaría que ustedes lo chequearan lo compararan los dos lo compararan ambos y se van a dar cuenta van a decir concha es verdad ahí fue allá al fondo donde se ve aquella enramada tampoco aparece en el video aquella esa es la calle principal esa es la autopista de Samaná esa es la que va que cruza Samaná llega hasta Boca Chica y todo eso al lado para allá allá en el fondo vuelvo y les repito fue donde aparezco yo con el saco recogiendo botellas me encaminé por todos estos lados buscando luego cruzaba hasta acá volvía y cruzaba esta parte no se ve vuelvo y les repito dentro del video porque no estaba esta partecita de aquí aquí tampoco estaba porque era esta de aquí eso ahí era como una cañada vuelvo y les repito lo ven compárenlo para que ustedes vean yo estoy haciendo esto para que ustedes vean que a veces lo que es sencillo deja de serlo miren ni siquiera esa banca ni siquiera ni estaba ahí si ustedes chequean el video entonces esta parte mírenlo allá al fondo allá todo eso ahí en esa parte se ve en el video recogiendo la botella allá en esta parte recogiendo la botella en esta parte recogiendo la botella y eso fue lo que Johnny Vance grabó y se hizo viral increíble señores a mí me llamaban gente de todas partes de todas partes porque se solidarizaron con esta situación en la que yo presentaba porque se como puede ser con un humorista de larga data como es mi caso con tantos años en los medios haciendo humor y haciendo de todo hasta presentador de la ruta telemicro llegar a a esto de recoger botella y muchos me ofrecían respaldo y apoyo económico me decían Chucky mira no pasa trabajo aquí estamos nosotros y yo lo que le decía señores esto que yo estoy haciendo es un video de enseñanzas de moralejas que fue bien pensado para que la gente se diera cuenta que por más que usted tenga que por más que usted se crea la película al final puede caer ahí pero eso a usted no lo puede avergonzar lo que debe de avergonzar es que usted deje de trabajar para ponerse a a robar a atracar a fumar droga y hacer toda esa clase de cosas eso es lo que yo no quiero que usted haga por favor eso es lo que yo no quiero que usted haga entonces eso fue lo que yo quise hacer como esa enseñanza y la gente no lo interpretó así la gente lo interpretó fue de otra manera es como que yo dije caí en quiebra inclusive de esos distractores de las redes sociales empezaron a decir míralo ahí qué bueno que le pase qué bueno que le pasó por estar por estar jodiendo con esa mardita bebedera y esa jugadera y mujeres por donde quiera te digo que yo decía Dios mío pero la gente no razona ay Dios mío y eso fue lo más que yo quise mostrar que quise enseñar a la gente de que no te creas la película por más bien que tú estés porque hay un momento donde tú caes en desgracia y tú tienes que estar preparado para esa clase de cosas si te tocó caer en desgracia no hagas lo mal hecho no lo hagas eso fue lo que yo quise mostrar y les quise enseñar a todos ustedes con ese video de un servidor recogiendo botella y se hizo vuelvo y repito tan viral que de todas partes del mundo donde quiera que haya un dominicano y donde quiera que haya una persona que conoce a uno empezaron a solidarizarse con mi situación porque creían que era verdad lo que no entienden y no saben que yo lo que quise hacer fue eso nada más una enseñanza mostrándote a ti que por más que tú tengas y por más bien que estés no te creas la película porque el día menos pensado puede sucederte algo peor no hagas lo mal hecho no hagas lo mal hecho no te avergüences del humilde trabajo que puedas tener peor es que anden detrás de ti porque cometiste un error chequealo de nuevo si tú quieres el video o si no lo has visto búscalo Chucky Núñez recogiendo botella copay y ustedes se darán cuenta conchole pero wow que enseñanza que moraleja que mostranza que mostranza como decimos nosotros esa es la famosa calle del video que se hizo viral de un servidor Chucky Núñez recogiendo botella Júñez que no te sorprenden